A mi me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida Los corazones que no caben dentro, ay, como me gusta la vida La primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentiras Ese milagro que viven los besos, ay, como me gusta la vida Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor A mi lo que me gusta es eso, volverme a atraír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos, ay A mi me gusta la vida, culpable de sentirlo confieso, saber que siempre sana la herida Si no hay por donde irme lo invento, ay, a mi me gusta la vida Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida